La Orquesta Sinfónica Juvenil Stanislao Mejía de la Facultad de Música de la UNAM logró entusiasmar al público alemán durante su presentación en el Festival Internacional Jung Euroclassic. La orquesta se presentó en la Concert House de Berlín, una de las salas más importantes en Alemania, como parte del Año Dual México-Alemania. Durante la interpretación de la obra sinfónica Cora de Candelario Wizard, se usaron instrumentos indígenas originales. La composición de Sergio Cárdenas, el director de la orquesta, en el Concierto de Berlín y que él mismo dirigió, fue la clave Es la Flor, que es un rap para Mozart que él escribió en 2005 a petición de la Universidad de Bonn. En el Festival Jung Euroclassic participaron 1.500 jóvenes músicos de 28 países. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.